Hola, somos Andrea, Andrea, Miranda, Pablo y Carlota. Somos alumnos de Tercero de la ESO del Colegio San Agustín de Caballero. Y nuestro proyecto es Hulambeam, carbón activo y vagabón cementerio. Como cada curso, aprovechando el proyecto Interimeles que hacemos en EOSI Bachillerato, este año sobre la cerveza, descubrimos que el vagazo de cerveza es rico en fibra y un buen candidato para ser usado en la fabricación de carbón activo, con muchas utilidades. Como componente de nuevas baterías de metal aire, incluso para coches eléctricos y como filtro de gases y líquidos contaminantes. Así que nos preguntamos, ¿es el vagazo de cerveza un buen producto para la fabricación de carbón activo? ¿Se podría utilizar como materia prima para la producción de energías renovables y como descontaminante? Para comprobarlo, hemos desarrollado este proyecto, Hulambeam, para la fabricación de carbón activo con vagazo de cerveza en nuestra empresa Pavarnam. El boom de ventas Craft & Beer genera un volumen enorme de residuos. Esto en un futuro será un problema de contaminación si no se gestiona correctamente. Los problemas son esas cantidades de vagazo cervecero representando el 85% de los residuos. De los 40.000 millones de hectolitros de cerveza consumida en España al año, 800.000 toneladas son de vagazo. En la naturaleza no existen residuos. Todo es aprovechable y reutilizable. De ahí nace la biomimesis. La biomimesis es un modelo de economía circular que se basa en imitar sus funcionamientos. Una posible solución sería la revalorización del residuo generado por la industria cervecera como un nuevo ingrediente rico para la obtención de carbón activado y así comercializarlo para la fabricación de baterías de aluminio aire. Se estima que el precio del vagazo de cerveza es de 42 euros por tonelada. Por tanto, el valor del residuo puede alcanzar unos 30 millones de euros anuales. Cantidad nada desechable para el sector. Buen valor añadido, ¿no? Y por si fuese poco su uso como biocombustible en las propias empresas cerveceras, podría reducir el consumo de energía hasta en un 40%. Con el vagazo húmedo de nuestros ensayos, primero, realizamos un secado terno solar que reduce en un cuarto su volumen, minimizando así las emisiones de CO2 a la atmósfera. Segundo, cuantificamos el rendimiento de la harina de vagazo de nuestros ensayos en un 35-40%, obteniéndose unas 270.000 toneladas de harina anuales, que se podrá vender a diferentes industrias dándole un valor añadido a la empresa. Pagarnam apuesta por la obtención de carbón activo, ya que es una técnica low cost que convierte los granos de cebada restantes en combustibles renovables y en biocarbon. El carbón activo se obtiene mediante dos procesos, la carbonización y la activación química, para la que se utilizan ácido fosfórico y hidróxido de potasio, dos productos muy económicos y poco contaminante. El carbón activo tiene una gran capacidad de absorción, que quiere decir que atrae y retiene otras moléculas. De ahí, su gran interés. Nuestra empresa recibiría 320.000 toneladas de carbón activo cada año, cuyo precio actual es de 2.000 euros cada tonelada, así que el beneficio bruto serían 640 millones de euros para las industrias cerveceras españolas. Solo esto ya supone un enorme beneficio social, económico y medioambiental. Pero además, el carbón activo se podría emplear en la fabricación de baterías aluminio-aire. El potencial de esta tecnología es que el aluminio es un material superabundante. Es barato y reciclable hasta el infinito. El carbón activo le aportaría el oxígeno y el soporte sólido que necesita para el intercambio de electrones, gracias a su elevada porosidad y relación a área-masa. Y es que un gramo de carbón activo equivale a la superficie de una cancha de baloncesto, 420 metros cuadrados. Las baterías de aluminio-aire tienen un rendimiento excelente, alcanzando hasta 200 ciclos de carga y descarga, muy adecuado para vehículos eléctricos. En Europa se está hablando ya de la era post-litio, donde las baterías deben encontrar el compromiso de unir sostenibilidad, costes y prestación. Esta es nuestra propuesta de futuro. Es necesario cambiar el modelo actual de gestión de subproductos. Nos hemos dado cuenta de las graves consecuencias que generamos en el planeta al tirar, y en el lugar equivocado, los residuos de la industria cervecera. Y cómo perjudicamos de manera inconsciente a las generaciones futuras que dependerán de las materias primas para vivir. ¿Utilizarlo es por tanto innovación energética para los objetivos de desarrollo sostenible? Creemos que sí, y por eso apostamos por la biomímesis. Potenciar que las empresas cerveceras, de forma innovadora y con las tecnologías necesarias, ejecuten la economía circular y sostenible, recuperando, reduciendo y reutilizando los desechos en grandes cantidades, de forma que se reduciría la generación de residuos, logrando darles una nueva vida sin necesidad de generar otros totalmente nuevos. Gracias por ver el video.